Otro delincuente cayó abatido al enfrentarse a bala con miembros de la Policía Nacional. El suceso se registró en Lomas de la Florida, en la ciudad de Guayaquil. El jefe del distrito Nueva Prosperina señaló que todo se inició al recibir una llamada anónima, denunciando la presencia de personas armadas sin actitud sospechosa en el sector de Lomas de la Florida, alrededor de la una de la madrugada de este lunes. Cuatro agentes motorizados avanzaron para verificar, pero cuando llegaron extrañamente, sujetos empezaron a disparar en contra de ellos desde las partes altas de las viviendas y de las avenidas. Los policías ventajosamente acudieron en motocicletas y en ese momento se dividen. Eso confundió a los atacantes, quienes parecían ser más. Sin embargo, optaron por escapar al sentir que no les funcionó el ataque. Y logran enfrentarse con un delincuente, el cual disparaba hacia los policías. Los policías proceden a disparar, él trata de huir y en su huida lo capturan y se percatan que está con un impacto de bala. Es trasladado al hospital de Montesinaí, donde recibe la atención médica y en una hora de atención después fallece. Los miembros policiales aseguran que parecía que todo ya estaba armado y listo para recibirlos con violencia. Y lo que estamos en este momento es indagando si se trataba de una emboscada planificada en contra de los servidores policiales o fue que nosotros llegamos y ellos pudieron, trataron de huir del accionar policial. Inmediatamente el comandante general de la policía publicó en sus redes sociales que al ver el ataque inminentemente a la vida propia y de terceros, servidores policiales hicieron uso legítimo de la fuerza. De su parte, el ministro del Interior también destacó que ante amenazas letales, respuestas letales. Y en la misma publicación señaló que ya van 43 antisociales abatidos a nivel nacional durante este 2023.